Número 9, el juez atento, arrancan las competidoras, la partida es lenta para California Cook, número 9 se queda en el último lugar, salta rápidamente por segunda línea, le iba a Lava Lane a tomar la punta, ataca por dentro de la loja Kirin, se acomoda en el segundo, en el tercero Honor America, en el cuarto viene apareciendo el número 5, le iba a New Peace, luego lo viene haciendo por la parte externa, le iba a Nasuna, mientras que el 9 California Cook está en el último lugar, pero corre cerca, solamente 4 cuerpos del primer puesto, domina Lava Lane la prueba, ataca Honor America por la parte de sendada de la cancha, está en el segundo, en el tercero a New Peace, en el cuarto por la baranda loja Kirin, luego trata de meterse en la pelea del 9 California Cook, mientras que el 6 la lleva a Nasuna, se quedó en el último lugar, 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, Lava Lane está adelante con Ricardo González, Honor America está en el segundo, en el tercero loja Kirin, trata de buscar un pase por la baranda, trata de conseguirlo Florian Pratt allí, domina Lava Lane, insiste ahora por dentro el 1 al oja Kirin, en el tercero intenta movilizarse de la Llewa Honor America, en el cuarto está el 9 California Cook, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita para Lava Lane, adelante, ahora se lanza California Cook por la parte externa, California Cook contra Lava Lane, que está adelante, California Cook inmenso con John Velasquez, se está desplazando y se viene a liquidar, les va a ganar el 9, ganó California Cook, en el segundo Lava Lane, tercero loja Kirin, cuarto para la Llewa New Peace.